AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti, de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada El Premio Supremo 30 de Octubre Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5.4 El pastor estaba arrodillado en casa, finalizando el culto de la mañana para iniciar sus labores. Repentinamente se produjo una gran explosión que lo tiró al piso y escuchó ametralladoras, muchos disparos y la explosión de granadas. Estando todavía tirado en el suelo sin saber qué estaba ocurriendo, escuchó el timbre. Se levantó y abrió la puerta. Dos jóvenes se lanzaron sobre ella llorando desesperadamente. Le contaron que un grupo al margen de la ley acababa de entrar al pueblo para saltar el banco, que estaban enfrentados con la policía en la plaza del pueblo y que ahí exactamente estaba el puesto donde su mamá trabajaba vendiendo frutas. Le dijeron al pastor que su madre estaba atrapada en medio del fuego cruzado y le rogaron que fuera a rescatarla. Sin pensarlo dos veces, el pastor salió a la calle y se dirigió hacia la plaza a buscar a su feligresa y rescatarla de la balacera. Cuando tomó la calle que conduce la plaza, escuchó gritos. Los policías le dijeron que se detuviera o le dispararía. Los rebeldes también le gritaron que se apartara o no respondería. Él levantó los brazos y siguió caminando. Les dijo que era pastor de iglesia dentista, que tenía una feligresa en medio del combatante y no se detendría hasta que no la sacara de allí. Inmediatamente alcanzó el puesto de fruta, rescató a la hermana y salió con ella. Los disparos cesaron. Había una tregua para que el pastor pudiera salir, ileso, con su oveja. Cuando hubo salido se redundó el combate. El pastor entregó a la hermana a sus hijos. No puedo dejar de maregarme ante la actitud desinteresada y arriesgada de algunas personas que están dispuestas a sacrificar, incluso, su propia vida por salvarla a otros. Hoy me gustaría que esa sea la actitud que tú manifiestas hacia aquellos que están perdidos en el pecado, que necesitan del Salvador y así podrás recibir el premio supremo que el apóstol Pedro menciona. El mensaje de Dios para ti al iniciar un nuevo día es, Tengo una corona como premio para los vendedores. ¿Te gustaría formar parte de este grupo? Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!